Simón, así la vivo yo en el callejón Le quito los cocos, la forjo en el blon Si no hay blon la aprendo en el pinche pipón Lo que importa es agarrar el pinche pipón Así la vivo yo en el callejón Le quito los cocos, la forjo en el blon Si no hay blon la aprendo en el pinche pipón Lo que importa es agarrar el pinche pipón Así la vivo siempre en la pinche calle Traigo la malía bebé pásame el jarabe Mi nunca me dejo por andar siempre en la nave Los dedos amarillos y si me miran no se clave Simón, quemo en blon y en el pinche pipón Tomado del pantalón, locos con un aerosol Neuronas tronando al son de la canción Miradas perdidas por el efecto del blon Marcha, como la mirada no se agacha Aunque las vecinas de marihuana no me trachan Mientras yo me la paso en el callejón Mientras yo me la paso en el callejón matando marcha El pinche pipón Lo que importa es agarrar el pinche avión Ando con el truco, el David y el Samuel Andamos en el barrio forjando un churro bien De los apestosos por tanta pinche amarilla Como no voy a prestar si fumo todo el día Entiende mamá, yo ya no quiero cambiar Esta vida me tocó, yo la tengo que disfrutar El ángel trae el conécte la vamos a comprar Puro pinche loco si nos vienen a invitar Me como todas las pinche banderas que amando siempre bien machín Puro pinche loco quedando en el pinche alucín Ando quedando en el ring con ojos de chapulín Así es en mi barrio y así se vive aquí Simón, así la vivo yo en el callejón Le quito los cocos, la forjo en el blón Si no hay blu la prendo en el pinche pipón Lo que importa es agarrar el pinche avión Simón, así la vivo yo en el callejón Le quito los cocos, la forjo en el blón Si no hay blu la prendo en el pinche pipón Lo que importa es agarrar el pinche avión No hay blu la prendo en el pinche No hay blu la prendo en el pinche No hay blu la prendo en el pinche